¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Gobierno del Estado de Baja California Sur, tras una consulta ciudadana y diversos foros abiertos, y con la participación del Patronato Pro Malecón, asociaciones deportivas y ciudadanos interesados en la recuperación y mantenimiento de espacios públicos, inicia con el proyecto que hará del Malecón de la Paz un espacio vanguardista a la altura de los mejores del mundo. En un periodo de cuatro años y medio, tendremos playas con infraestructura moderna, rehabilitación de plazas, nuevas áreas deportivas, nuevas luminarias, grandes parques y espacios con rampas para una convivencia 100% incluyente. En la primera etapa que culminará este 2017, se invertirán 150 millones de pesos para la ampliación de áreas de paseo, la construcción de una ciclovía moderna, mejores cruces peatonales y la creación de nuevas áreas de estacionamiento. Nuestro Malecón, sin perder su esencia, tendrá un nuevo rostro para Baja California Sur y consolidará a La Paz como la sede perfecta para competencias deportivas nacionales e internacionales y como un espacio ideal para fomentar la cultura y realizar eventos de gran calidad para un mayor número de personas. Nos reforzará como un destino turístico de clase mundial que ofrece atractivos inigualables para el visitante y que elevan la calidad de vida de sus ciudadanos. La prioridad del Gobierno del Estado de Baja California Sur es el bienestar de las familias subcalifornianas. El compromiso es garantizarles un mejor futuro. Gobierno de Baja California Sur. En lo que va de la administración, amigos y amigas, en la Ciudad de La Paz, llevamos dos años en el Gobierno, de la mano del Ayuntamiento hemos pavimentado 101 calles, concluidas, ya terminadas, no las que se están pavimentando ahorita. Pero hemos hecho una inversión sin precedente en la historia de Baja California Sur en pavimento porque ustedes ven lo de La Paz, pero los que van a Los Cabos también van a ver pavimento allá y los que van a Comondú también lo ven, Loreto y Mulejé, igual. Precisamente un compromiso de servicio y unidad es la oferta que el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado trabajamos por brindar a quienes gobernamos, a quienes servimos. Tenemos el alto honor de ser servidores públicos cada día para alcanzar ese mejor futuro que nos merecemos. La Presidenta del Sistema Municipal DIF, Vianey Núñez de la Rosa, acompañado de Luis Miguel Araugo Martínez, responsable de la operación de la zona sur de la cadena comercial OXO, hicieron entrega de víveres que fueron recaudados por empleados de la cadena comercial, quienes aportaron y se ofrecieron entregar la ayuda casa por casa para beneficiar a las familias que resultaron afectadas tras el paso de la tormenta tropical Lidia. Se visitó casa por casa de la Colonia Vista Hermosa Plus, Supermanzana 8 y 9, donde las familias agradecieron el noble gesto y la cercanía de su Gobierno Municipal y de la empresa socialmente responsable como OXO. Por su parte, Luis Miguel Araugo Martínez agradeció la disponibilidad y el trabajo que se realiza en el Sistema DIF Municipal durante el paso del fenómeno hidrometeorológico Lidia por estar al pendiente de las necesidades de las familias, por ello la donación que fue entregada a DIF y al acompañamiento para entregar estos víveres a la comunidad de Vista Hermosa Plus. Fue una experiencia única que seguramente será de gran crecimiento personal para los 35 empleados que acuden de manera voluntaria a entregar estos apoyos. Núñez de la Rosa agradeció la donación por parte de la cadena comercial OXO, la voluntad de sumarse al trabajo que se ha venido realizando el Gobierno Municipal ante, durante y después del paso de la tormenta tropical Lidia para salvaguardar la vida de las familias cabeñas. Comentó que se trabaja actualmente en la fase de recuperación del destino en su imagen a través de jornadas de limpieza encabezada por el alcalde Arturo de la Rosa Escalante. Quiero cantarle a una tierra, tierra llena de bondad, donde su gente es guerrera y valiente de verdad, gente sencilla y sincera que te ofrece su amistad. Y cuando surge un problema, lo que sobra es voluntad, porque en los cabos juntos podemos volver a caminar, para levantar el vuelo como gaviota en el mar, porque en los cabos juntos podemos vamos a trabajar, juntos con respeto y solidaridad. Desde el día de ayer en la tarde tuvimos un reporte de Conagua, un último reporte donde nos informaban que esta tormenta tropical Norma se estaba ya prácticamente alejando de las costas mexicanas, específicamente de la península Baja California Sur y del municipio de Los Cabos. Eso nos llevó a tomar decisiones que nos instruyó el presidente municipal como presidente del Consejo Municipal de Protección Civil y a cerrar algunos refugios que teníamos habilitados temporalmente. Habíamos dejado solamente tres, dos de ellos, perdón, en el Cabo San Lucas. Sin embargo, mientras justo en la tarde prácticamente Norma se debilitó mucho más, se alejó más de las costas y con eso ya se tomó la decisión de entregar a la Secretaría de Educación Pública las dos escuelas que estaban sirviendo como refugios temporales. Aquí el tema fundamental es también el derecho que tienen los niños y niñas de acudir a clases. Recordemos que con la tormenta tropical Lidia hubo también días que estuvieron ocupadas estas escuelas por ser refugios temporales y en ese sentido lo que queremos es también contribuir y colaborar en lo que se tomó como decisión en el Consejo de Protección Civil. El regreso a clases de todas y todos los alumnos en el municipio de Los Cabos y en todo el estado. Y en ese sentido creo que se tomó la decisión ya ayer tarde dado los pronósticos de manera oficial que nos daba Conagua en cuanto a que Norma debilitada se estaba ya alejando mucho más de las costas y aparte con una proyección a perderse y diseminarse en el Pacífico Mexicano para pasar a ser una... En fin de cuentas llegamos a esa conclusión y nuestro presidente municipal se encomendó e instruyó esas labores el día de ayer domingo después de haber tenido él un trabajo estando al frente de todas las brigadas estando al frente de todo lo que se organizó el fin de semana y por supuesto que con este final que debemos de decirlo nos da tranquilidad al final de cuentas con muy poca lluvia pero también no tuvimos afectaciones mayores en ningún sentido así que la tranquilidad está en el municipio de Los Cabos después de haber pasado Norma por una amenaza seria en un momento y después ya prácticamente por ser una tormenta que no tocó tierra y que se fue al Pacífico Mexicano. ¿Cuál es la invitación ahorita a la ciudadanía de parte del municipio? Bueno, la invitación es estar atento la temporada ciclónica todavía no termina todavía nos queda el mes de septiembre el mes de octubre y una parte muy pequeña en el mes de noviembre así que la invitación es esa estar atentos a lo que se pueda generar en los próximos días es la parte de septiembre y la primera quincena de octubre generalmente las etapas más fuertes de la temporada ciclónica lo hemos tenido comprobado en fenómenos meteorológicos que han caído en años pasados entonces es estar muy atentos, muy alertas estar atentos a lo que diga la autoridad competentes con agua o a través del mismo Consejo Municipal de Protección Civil para que toda la información que fluya de manera oficial y por las vías conducentes sean informaciones que le pueda generar a la ciudadanía esa certeza de lo que esté pasando y obviamente estar todos como sociedad y gobierno en coordinación para poder también la afectación a personas, a familias que viven en asentamientos irregulares los casos de Chulavista y Porto Nuevo pues muy conocidos por todos en ese sentido la reconstrucción se está dando de manera paulatina en el tema carretero ya tenemos comunicación vía el libramiento con Cabo San Lucas solamente en la salida hacia La Paz en el corredor turístico ya se habilitó prácticamente para que fuera más ágil la circulación sin embargo hay muchas zonas que todavía están en reparación tenemos el puente de Santa Anita que ya está también reparado el vado de Santa Rosa pues está reclutado de manera temporal en fin, las diferentes avenidas, los temas de lodo, de tierra que dejó estas aguas pues está trabajando en esta reconstrucción hay un programa permanente de parte del gobierno municipal para trabajar en ese sentido y en coordinación con el estado pues estamos avanzando prácticamente bastante hablábamos de un 60% de avance que hemos tenido El director de OMSAPA Los Cabos, René Núñez Cocío informó que actualmente la producción de aguas se encuentra a un nivel del 89% además se restablece la conducción de la cabecera municipal a Cabo San Lucas lo que permitirá avanzar en la distribución de agua explicó que el alto volumen de escurrimientos provocados por la tormenta Lidia causó diversos daños en la infraestructura del organismo por lo que ha sido necesario invertir dos semanas de trabajo para alcanzar el presente avance además se requerirán recursos financieros con lo que aún no cuenta la paramunicipal para lograr la normalización es importante tener en cuenta que la fuente de abasto así como la red de conducción son más volubles a las lluvias que a los vientos en esta ocasión la precipitación fue tres veces mayor que la suma de volumen que se presentó por Juliet y Odil lo que significa daños a la infraestructura por más de 187 millones de pesos mencionó que hasta el momento se encuentra trabajando 14 a 16 pozos que abastecen la zona urbana del municipio así como la planta desaladora y la planta potabilizadora dichas fuentes producen 935 litros por segundo sobre los dos pozos que actualmente están fuera de servicio dijo que el pozo número 5 representa alto nivel de turbiedad y que es necesario sustituir la línea que conduce al agua que extrae el pozo 3 actualmente tenemos dos pozos fuera en el arroyo de Santa Anita los cuales tienen una producción regular de 50 litros por segundo cada uno que pretendemos recuperar a la brevedad posible Núñez coció de a conocer que por instrucción del presidente municipal Arturo de la Rosa Escalante y en conjunto con Conagua se continúa con el abasto de pipas en las zonas que tardarán más en recibir el agua por la red de distribución cuantificó que hasta el momento han sido abastecidas un total de 119 colonias y que han construido un plan para abastecer las 20 colonias que presentan rezagos en los próximos días finalmente invitó a los ciudadanos a estar pendientes de la información que se dará a conocer a través de los diferentes medios de comunicación sobre las próximas colonias que recibirán el servicio Quiero cantarle a una tierra la tierra llena de bondad donde su gente es guerrera y valiente de verdad gente sencilla y sincera que te ofrece su amistad y cuando surge un problema lo que sobra es voluntad porque en los cabos juntos podemos volver a caminar para levantar el vuelo como gaviota en el mar porque en los cabos juntos podemos vamos a trabajar juntos con respeto y solidaridad si mira a través de redes sociales diferentes medios hemos estado publicando recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud que es quien determina estas recomendaciones después de una contingencia ¿por qué? por la cuestión del manejo de agua en ciertas colonias que sigue afectado el acceso al agua potable se están haciendo acarreos de pipas para poder abastecer a estas colonias que tanto lo necesitan a través de una estrategia que se ha determinado en los consejos de salud que el ayuntamiento es partícipe se han determinado acciones para clorar el agua que cada pipa que llega a las colonias tenga esa cloración para que pueda hacer uso de ella la persona así como también recomendaciones de en su patio que esté limpio que busquen que no haya alguna probabilidad de que se acumule el agua y pueda hacer un brote donde se pueda formar algún vector que pueda perjudicar alguna zona aislada de la ciudad ¿para los alimentos? ¿qué recomendaciones le podrías dar? ¿hay vapidades de colera? no, de hecho se ha estado por parte de COIFRIS y por parte de Vectores se ha hecho estrategias de campo por parte de la Secretaría de Salud hemos estado en constante comunicación y nos tienen al tanto de esta situación se presentó un probable problema infeccioso que se hicieron estudios y no pasó a mayores todo está controlado aquí la situación es que es específico que las personas que consuman agua de la llave que en este caso a veces lo llegan a hacer tienen que hervir el agua pero principalmente ya están abiertos todos los abastecimientos donde la gente puede adquirir su agua potable sin ningún problema en cuanto a la alimentación también el área de COIFRIS tomó estrategias donde revisó áreas de supermercados de áreas comerciales donde después de la contingencia se detectó algunos alimentos de carnes embutidos en estado ya de descomposición o en estado de que pasó mucho tiempo sin la luz y no estuvo en el refrigerio que debía estar entonces se eliminó de hecho se eliminó esa mercancía de los productos y se levantó ya la la veda en la cuestión de que ya puede cualquier persona vender en comercios ambulantes siempre y cuando no pase por su área algún probable foco de infección como lo son aguas negras se está determinado todo esto hay una regulación constante y supervisión por parte de inspección fiscal por parte de regulación sanitaria para el cuidado de la ciudadanía ¿es recomendable comer en la calle? se recomienda que cada uno por todavía porque se están rehabilitando las calles ustedes pueden notar que la mayoría de las calles que transitamos ya están de cierta manera limpio pero el acumulo lo están dejándose a un lado que poco a poco con lo que viene siendo el personal y maquinaria se está recogiendo pero son probables focos de infección por la cuestión que el polvo levanta todas estas bacterias que bajaron entonces es recomendable por lo pronto comer dentro de sus hogares y si no llegan a ser que sea un establecimiento cerrado es las recomendaciones que también se determinaron en el consejo por parte de Coepris puede comer uno ya en puestos ambulantes pero se recomienda algún foco de infección de la misma polvo que sigue en las calles ¿no?